El capítulo 49 de Génesis, no lo vamos a leer todo, vamos a leer la última parte donde está Jacob en sus últimos días de vida, bendiciendo a sus hijos, hablándoles de cosas bien tremendas que eventualmente iremos a cubrir, y hoy, muy especialmente, un versículo que no lo voy a predicar el día de hoy, pero que es de suma importancia, es el versículo 10, donde Jacob está hablándole a sus hijos y a uno de ellos, a Judá, le dicen, no será quitado el centro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón, y a él se congregarán los pueblos. Está hablando del Señor Jesucristo, está hablando del Salvador, que un día va a reunir a toda su gente, a todo su pueblo, a su iglesia, y estaremos con él por toda la eternidad. Y en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, es en la parte del versículo 28, en delante, hasta el versículo 33, donde acaba Jacob de bendecir a sus hijos con bendiciones en las que se cumplen a través de la historia y con unas advertencias intensas sobre aquellos que hicieron cosas muy inapropiadas y en esta parte del versículo 28, del capítulo 49 de Génesis, dice así, todos estos pueblos, las doce tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macbela, al oriente de Mamre, en la tierra de Cana, la cual compró a Abraham por el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredar de sepultura. Esa es la palabra, ahí sepultaron a Abraham y Sara, su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él, fue de los hijos de Eteo. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude el día de hoy a recibir de su palabra que tiene para nosotros. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra que nos instruye, pero que más que todo nos transforma a la imagen de Jesús tu Hijo, a quien amamos sin haberle visto. Señor, venimos todos y cada uno de los que estamos aquí a ponernos en tus manos, pidiendo que por tu Espíritu Santo seamos iluminados para recibir de esta palabra viva y eficaz que es más importante que toda espada, dos filos. Señor, que nuestros corazones sean llenos de esta palabra que es Espíritu y es verdad. Gracias, mi Dios, por tu presencia en este lugar. Te pedimos, Padre, por los que estamos aquí para que tu Espíritu Santo siga transformándonos y los que el día de hoy están en casa enfermos con alguna situación. Te pedimos, Padre, que los bendigas, que los sanes. Que sanes a todos aquellos que pasan por situaciones de dificultades físicas, serias, emocionales, económicas, espirituales. Ten misericordia de ellos y san a los padres. Y te pedimos, Padre, por todos los que aún no te conocen de nuestras familias para que el Espíritu Santo abra sus ojos, toque su corazón y llene su entendimiento de esta palabra gloriosa que nos lleva a amarte más y a darte más gloria y a vivir más satisfechos, más llenos de placer y de esperanza con esa esperanza viva que nos has dado. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estas escenas de tragedia que no dejan de abatir, no únicamente a esta nación, sino al mundo entero. El día de hoy veíamos, pues hay una imagen en Afganistán, en el Mirá, en algún lugar allá, donde estaban los niños en una banqueta poniendo unas velas y decía a la gente de Connecticut, decía, nos duele lo que les ha pasado a ustedes. O sea, estas imágenes desafortunadamente siguen llenando las primeras planas de los noticieros, de la televisión. Y lo peor de todo es que no únicamente han pasado cosas terribles, van a seguir pasando desafortunadamente. ¿Por qué? Por tanta maldad que hay. Tanta maldad que hay. Vi en el periódico de hoy en la mañana que había habido tres incidentes más en estos días, en diferentes lugares, donde a gente, o sea, se le habían disparado, así tratando de hacer cosas graves. Se suspendió una graduación en la universidad porque los habían amenazado. O sea, una y otra en todas partes sigue habiendo este tipo de terror que se sigue sembrando en todas las esferas de la tierra. No hay una, desafortunadamente, que no se escape de esta maldad. Creo yo que de alguna manera son ciertos recordatorios, aunque no los querramos ver así, aunque no nos guste en un momento dado creer, no nos guste recibir este tipo de noticias. Sin embargo, no únicamente el mundo, sino la misma palabra de Dios, nos recuerda de que todos y cada uno de nosotros habremos de partir en algún momento dado. Les platiqué hace muchos años una historia que me llamó mucho la atención de un hombre y le cambié los lugares de los cuales se mencionaba en esta historia para que nos familiarizáramos un poquito más precisamente de un hombre que mandó a un empleado de él a las cruces, aquí, un hombre que no era de aquí del Paso, de Torreón, de donde nací yo, y lo manda a las cruces a que le haga un mandado y en las cruces, de repente, este hombre se encuentra con la muerte. Se encuentra con la muerte y al verlo, la muerte le hace ojitos a este hombre, ¿verdad? Sí, este empleado este, se asusta terriblemente, se devuelve al Paso, llega con su patrón y le dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos y yo me voy a Torreón. Dice, ¿por qué? Dice, porque me encontré a la muerte y me hizo ojitos. Se agarra su carro y el hombre y se va para Torreón. Y este hombre, este patrón de este empleado muy molesto, toma su vehículo, se sube y se arranca a las cruces. Y cuando llega a las cruces, busca ahí a la muerte y la encuentra y le va a llamar la atención y le dice, ¿por qué le hiciste ojitos a mi empleado? Y le dice a la muerte, es que me sorprendió mucho verlo aquí en las cruces porque en la noche tengo una cita con el entorreón, le dijo. Tarde o temprano, iremos a partir. No nos gusta, les digo, no nos gusta hablar de este tipo de cosas, pero la palabra de Dios, Dios en su incomprensible misericordia, misericordia y digo yo incomprensible, a mí se me hace incomprensible, se me hace incomprensible la bondad de Dios en medio de todas estas locuras. La gente hace una pregunta que en mi opinión está mal hecha, al otro le decía a Marta, digo, esta pregunta está mal hecha. Y dicen, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué hay tanta maldad en el mundo? Digo, no. La pregunta correcta es, ¿por qué si hay tanta maldad en el mundo? Siguen pasando cosas buenas. Porque somos malos. Dice, no hay justo, ni uno solo, dice el capítulo 3 de Romanos. Pónganse ustedes a pensar en las cosas que albergamos en el corazón. Los corajes, los resentimientos, las amarguras, tanta cosa que albergamos en el corazón, aún como creyentes. y siguen pasando cosas buenas sobre la faz de la tierra. Y déjenme les digo algo, son más las buenas que las malas. Muchas, más las buenas que las malas. Y Dios sigue siendo bueno. El problema está, como ustedes habrán leído en las páginas de diferentes revistas o en el Facebook, el problema es que no queremos a Dios en nuestras vidas. Lo hemos corrido de las escuelas, lo hemos corrido de los gobiernos, lo hemos corrido de todo tipo de institución. Y luego decimos, ¿y dónde está Dios? Tenemos que venir entonces a la palabra de Dios para que, como les digo, en medio de todo esto, nosotros, nosotros los que hemos sido expuestos a la palabra de Dios y que por su gracia hemos respondido a ella, entregándole nuestras vidas al Señor Jesucristo, podamos vivir, no únicamente en paz. Dice, creo es Isaías 26, no recuerdo exactamente, 26.3, creo que, no me acuerdo. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha esperado porque en ti persevera algo así. El Salmo 119.64, creo, no me acuerdo, se me están viniendo estos versículos, creo que dice, mucha paz hay para los que confían en Él y no hay tropiezo en ellos. Mucha paz hay para los que creen en Él, mucha paz. El hombre y la mujer de Dios es un hombre, una mujer que tienen que vivir, tienen que vivir con la paz de Cristo en sus corazones porque Él porque Él lo ha prometido. Mi paz, yo les doy. No como el mundo, el mundo no nos da ninguna paz, al contrario, nos roba la paz. Pero el Señor Jesucristo dice, yo te doy mi paz para que more adentro de ti. Por lo tanto, una persona que le cree puede ver caer a su diestra a mil y a su izquierda a diez mil sabiendo que aunque te puedan matar no te pueden hacer daño. ¿Listo? Ah, caray. ¿Sí? Somos eternos. Dios nos ha creado seres eternos. Veíamos hace tres domingos, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó en amor. O sea, vamos a estar con Él por una eternidad. Y esta parte de la Escritura habla de la vida de este hombre. De este hombre con el cual nos identificamos todos a través de estos primeros, de estos 49 capítulos de Génesis. Dios tenía a este hombre en sus planes desde el principio. Y llega al final de sus días haciendo mención de cosas que no únicamente Él sino también su abuelo Abraham habían dicho. Ya estos hombres habían hablado de que un día se iban a reunir con su pueblo. No busquen estas citas, yo se las voy a dar, son en Génesis, donde en el capítulo 25 versículo 8 está hablando de Abraham y dice exhaló pues el Espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años y fue reunido a su pueblo. Muere Abraham y es reunido a su pueblo. Más adelantito en el versículo 17 del mismo capítulo 25 dice los años de la vida de Ismael fueron 137 y exhaló el Espíritu Ismael murió y fue reunido a su pueblo. Más adelante en el capítulo 35 versículo 29 muere Isaac dice exhaló Isaac el Espíritu murió y fue reunido a su pueblo viejo y lleno de días lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob uno más reunido a su pueblo y aquí acabamos de leer precisamente donde Dios dice y expiró Jacob y fue reunido con sus padres La palabra de Dios a través de estos hombres nos enseña de una manera bien clara bien objetiva que hay una eternidad la cual estos hombres inspirados por el Espíritu Santo acuérdense no tenían Biblias no había Biblias no había iglesia no había pastores que estaban ahí pero estaba el Espíritu de Dios hablándoles instruyéndolos los llenó los guió y en sus palabras salieron estas oraciones seré reunido con mis padres sabían ellos perfectamente que iban a morir pero que iban a ser reunidos con su pueblo con sus padres quienes son quienes son y que representan no deben de representar para nosotros bueno en la palabra de Dios vemos que está un Adán que está una Abel que está Noé que está Seth que está la línea de la gente de Dios vemos a la familia que Dios está levantando para sí la cual está en la eternidad de la cual forman parte estas personas estos hombres y no únicamente estos hombres sino los hombres de Dios uno de ellos David les voy a leer una parte del salmo 43 porque quiero que piensen en la manera en la que estos hombres se relacionaban con el Dios eterno del salmo 43 les voy a leer el versículo 3 dice así envía tu luz y tu verdad estas me guiarán me conducirán a tu santo monte y a tus moradas y les voy a leer otro versículo porque quiero que vean que hay una relación entre aquellos que tienen fe en Dios y lo que ellos reciben al tener esa fe el siguiente versículo dice me acercaré al altar de Dios al Dios de mi alegría y de mi gozo y te alevaré con el arpa Dios 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 mío me acercaré a ti Dios buscaré de ti voy a estar contigo en tus moradas no únicamente los patriarcas sino aquí el rey David diciendo yo voy a estar ahí estos hombres inspirados por el Espíritu Santo recibían esta clara instrucción por parte de él que le decían esta vida no es el fin de ella esta es única y exclusivamente la antesala a la eternidad el Señor Jesucristo en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas dice y os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas dice para cuando estas falten os reciban en las moradas eternas o sea Jesús decía busca sabiduría busca sabiduría para que sepas como hacer uso de tus riquezas dice porque hay unas moradas eternas más adelante en otro evangelio en el evangelio de Juan en el capítulo 14 del evangelio de Juan versículo 2 dice en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me voy y os preparo un lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis no únicamente los hombres del antiguo testamento el Señor Jesucristo nos dice esto no es el fin esto es nomás de pasada vas aquí de pasada el Señor Jesucristo al estarnos diciendo esto nos está diciendo falta una cosa que yo tengo que hacer la primera vendría a destruir al diablo ahí en Génesis el Señor dice pondré enemistad entre tú y la serpiente ella te irá en el calcañar y tú le vas a herir en la cabeza vas a acabar con él la otra es que salvará a su pueblo de sus pecados la primera y la segunda ya las hizo la tercera falta por cumplirse y es precisamente esa en la que estaremos todos toda la eternidad con él si es que vas a estar ahí esta predicación tiene busca las cosas de arriba porque estos hombres estos hombres a pesar de que en un momento dado pasaron por sus tribulaciones y sus dificultades algo que hicieron fue hablarles a sus hijos de la eternidad aquí está Jacob Israel bendiciendo a sus hijos y diciéndoles hagan esto entierren mental parte hijos yo compré esa propiedad mis padres la compraron es de nosotros bajen y llévenme y entierrenme yo voy a ser reunido a mis padres a mi pueblo no estaba hablando de la tumba en sí estaba hablando del pueblo de Dios y estos hijos que le están escuchando a su papá decirles cosas tan tremendas les quiero pedir de favor que lean el capítulo en su casa el capítulo 49 y vean las palabras de bendición que Dios habla que Jacob habla a sus hijos vean y medítenlas medítenlas las bendiciones que les da a cada uno de ellos hay cosas duras hay cosas difíciles pero hay cosas tremendas poderosas todas ellas son así y los los instruye a sus hijos diciéndoles hay una eternidad hijos cuando yo me muera voy a ser reunido con ellos yo aquí así a una manera de un paréntesis tal vez te diría tú les has hablado a tus hijos de que hay una eternidad de que irán a pasar una eternidad en algún lugar nada más hay dos lugares en el cielo o en el infierno les has hablado de ello este hombre este hombre lo hizo y lo hizo de una manera que afectó sus vidas por siempre estos son los patriarcas de las doce tribus de Israel y hablan sus vidas de una fe que les fue impartida por su padre tú les has dicho a tus hijos tú un día vas a estar en frente de Dios dando cuenta de tus obras si no lo has hecho yo te animo a que lo hagas a que repases esa parte de tu vida ¿por qué? porque van a estar vas a estar tú van a estar ellos van a estar tus nietos estarán tus padres vamos a estar ahí pero Dios habla de aquellos que tienen este entendimiento claro de que no únicamente vamos a morir sino que vamos a pasar una eternidad con Dios de tal manera que puedas tú vivir como vivieron ellos si tienes este entendimiento de la palabra de Dios te digo si que vas a morir pero ¿en dónde vas a pasar la eternidad? que lo puedas hacer de tal manera que el pasar por esta vida te permita hacerlo con tus ojos puestos donde deben de estar Dios habla de Abraham de Isaac de Jacob en el capítulo 11 versículo 8 de Hebreos dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba Dios le dijo Hebreos 11 8 sal Jacob ve al lugar que yo te voy a mostrar y le dice dice en el versículo 9 por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida a ver Abraham recibió por parte de Dios una tierra que Dios le había prometido ok y en ella vivió como extranjero yo nunca me había puesto a pensar en eso Dios le prometió Abraham esa es la tierra y en ella dijo yo voy a otro lugar yo voy con mi Dios por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena habitando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios las personas que tienen una perspectiva de la eternidad correcta porque casi todos sabemos que hay un cielo un infierno algunos ya lo han tratado de alguna manera de minimizar de negar el día de hoy están las campañas incrementando de una manera significativa de que te deshagas del mito de Jesucristo ya hay espectaculares anuncios de esos que pones en seguida el freeway diciendo Jesucristo es un mito acabemos con ese mito no hay tal cosa una y otra historia más canales de televisión que se están abocando de una manera intensa y regular a hacerte creer que están descubriendo cosas cosas que niegan la existencia de Dios la veracidad de la Biblia al punto que gente en un momento dado de su vida por las dificultades ante tragedias como las que estamos viviendo el día de hoy si dicen ¿de veras existirá Dios? en los tiempos pasados y el día de hoy hemos sabido que el cielo es lo que alcanzamos aquí a ver ese lo vemos con los ojos volteamos para arriba ahí está el cielo hay el espacio ese espacio que ya ahorita tienen descubrimientos de planetas espantosamente grandes se tienen que ver con telescopios telescopios espaciales pero el tercer cielo es el cual habla la palabra de Dios se tiene que ver con los ojos de la fe es por fe hermanos que nosotros creemos en la palabra de Dios porque el Espíritu Santo que nos ha sido dado viene a confirmar nuestros corazones para que las cosas que están escritas se queden en ellos en esos corazones que están buscando la manera de cultivar no únicamente una búsqueda de Dios sino un amor por Él me llamó tanto la atención como como abrió Jaime el día de hoy con el Salmo 69 versículo 32 dice lo verán los oprimidos y se gozarán y lo dice buscad a Dios y vivirá vuestro corazón buscad a Dios y vivirá vuestro corazón es únicamente cuando tú partiendo de la fe que te ha sido dada la cual es enseñada a tu corazón por medio de la palabra de Dios que vendrás a ver la vida de esos hombres y te identificarás con ellos diciendo yo también un día voy a ser reunido con el pueblo de Dios yo también espero una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios y si así es tu manera de pensar y de vivir te voy a decir que es lo que te vas a evitar te vas a evitar de entrada enamorarte de un mundo que está en decadencia un mundo que no únicamente está en decadencia sino un mundo que a la hora que te enamoras de él te va a decepcionar un mundo que te ha causado mucho mucha frustración mucho desánimo ¿por qué? porque lo que te compraste con toda la expectativa del mundo esperando que te trajera un poquito de gozo y ahorita está viejo ya estoy viejo que aquello que tú anhelabas tener lo llegas a tener y pensabas que te iba a traer satisfacción y te diste cuenta que no es cierto dices tú acaré yo pensaba que cuando tuviera esto yo iba a ser feliz cuando me casara con fulana o que me casara con fulano ya lo encontré la encontré te das cuenta de que surprise no es así ya te diste cuenta de eso ¿verdad? los que ya saben cómo está la onda yo pensaba que a mí no me iba a pasar eso las personas que tienen sus ojos puestos en la eternidad como estos hombres deben debemos de buscar cómo cultivamos un amor por lo eterno porque si no entonces vivirás tú con una expectativa de este mundo que te va a causar el enamorarte del mundo decepcionarte de él y olvidarte de Dios les quiero pedir que abran sus Biblias por favor en el capítulo 3 de Colosenses Colosenses 3 desde el versículo 1 los que tenemos una expectativa de Dios de su palabra una fe en él una respuesta una respuesta a él habremos entonces de buscar también cómo impartimos no únicamente a nuestros hijos de esta esperanza gloriosa y viva a la cual un día nos permitirá Dios llegar a la eternidad la palabra de Dios a estos hombres el Espíritu Santo les dijo que era lo que tenían que esperar ser reunido a su pueblo al pueblo de Dios que iban a morir iban a pasar una eternidad con él a nosotros hermanos nos está diciendo cómo habremos de vivir mientras estamos aquí el llegar a esa eternidad y te quiero animar a que tengas cuidado de ti mismo esta mañana varias veces les he dicho no pienses en alguien más olvídate de alguien más piensa en ti y pregúntate si tú eres este tipo de persona que la palabra de Dios te está diciendo que seas si tú has muerto a este mundo por la fe en el Señor Jesucristo tú le entregaste tu vida al Señor Jesucristo lo recibiste como tu salvador y has obedecido o estás por obedecer te animo a que lo hagas pronto a bautizarte si tú ya has sido sepultado con él el bautismo aquí tenemos un bautisterio el bautismo es ser sepultado simbólicamente con el Señor Jesucristo tú bajas al agua es como si te enterraran y luego cuando sales sales a una vida nueva lo estás haciendo saber al mundo lo estás tú declarando por tu obediencia de que tú ya te bautizaste tú ya fuiste sepultado con Cristo los que se han sepultado con Cristo a la hora de su muerte física resucitarán con Cristo y estarán con él por toda la eternidad los que no se han sepultado en el bautismo van a experimentar doble muerte la muerte física y la muerte espiritual que es la que te tendrá apartado de Dios por toda la eternidad así dice la palabra pero si tú pues has resucitado con Cristo dice Colosenses 3 1 si pues habéis resucitado con Cristo fíjense los imperativos que tiene aquí esta parte de la escritura buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned o sea otro poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto ¿a quién has muerto? al mundo y vuestra vida ahora está escondida en Cristo con Cristo en Dios Dios ve a Cristo cuando te ve a ti cuando Cristo fíjense vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria otra cosa haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación todo tipo de inmoralidad sexual fuera del matrimonio o sea en el matrimonio no hay fornicación el matrimonio está dado por Dios para que se disfruten el uno al otro en esa santa unión la cual Dios declaró como una persona pero cualquier persona que practique cualquier tipo de inmoralidad sexual es esto fornicación impureza de la que quieras todo aquello que no es puro todo aquello que no sale del corazón de una manera correcta pasiones desordenadas de las que gustes malos deseos y avaricia que es idolatría el corazón que está desviviéndose por tener y tener y tener y tener buscando encontrar satisfacción o aunque no andes buscando encontrar satisfacción porque puedes creer que va a ser lo que te va a asegurar tu futuro tu presente el futuro de tus hijos dice la palabra de Dios una persona que así vive es un idólatra es un idólatra una persona que nomás está pensando en el dinero que nomás está pensando en cómo tener más cómo acumular más dice la palabra de Dios esa persona tiene ídolos tiene ídolos que lo consumen que está esta persona viendo como honra ese deseo de idolatría por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia cuando estás hablando de los hijos de desobediencia estás hablando de aquellos que no únicamente no quieren nada con el Señor Jesucristo sino con aquellos que creen que en un momento dado pueden ser creyentes pero viven en todo este tipo de cosas dice la palabra de Dios por sus frutos los conocerán somos unos por otros su manera de vivir y dice en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas dice así vivías cristiano ahora ahora que eres cristiano así vivías antes ya no otra parte dice y eso erais algunos de vosotros ya no cuando una persona viene a la palabra de Dios y se encuentra con este tipo de cosas no puede continuar viviendo con una conciencia tranquila pecando contra Dios con estas cosas pero no se detiene ahí la lista dice pero ahora dejad otra cosa que tienes que dejar también vosotros todas estas cosas ira ese odio que te caracteriza que cualquier cosa te enciende en rabia que quisieras desquitarte y golpearle la cabeza y hacer daño a la gente esas personas que no tienen un dominio propio dice déjalo déjalo no seas un iracundo tal vez algunos de ustedes habrán visto se habrán dado cuenta una pareja que las andaban bailando ahí la pareja esta se pelean terrible en un momento de rabia digo lógicamente estamos hablando de gente impía que no conoce a Dios agarra a la esposa un cuchillo se lo entierra y lo mata pum dice la mujer yo no quería matarlo pues no pero un momento de rabia ha llevado a mucha gente a pagar el resto de sus vidas ese coraje quítense de vosotros ira enojo malicia blasfemias palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros déjenme les digo esto hermanos y si te cae el saco te quiero pedir que por favor te lo pongas y te lo pongas bien ustedes no saben la cantidad de gente mentirosa que hay en el cuerpo de Cristo es una cosa increíble la cantidad de mentiras que se manejan entre los cristianos es increíble a veces digo parece broma parece broma la facilidad con la que la gente miente contra sus hermanos es increíble dice no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos dice y revestido del nuevo este el creyente el que ama a Dios el que tiene sus ojos puestos en la eternidad dice está revestido su vida es diferente dice está revestido del nuevo hombre el nuevo hombre que se da cuenta que esta es únicamente la antesala de la eternidad este conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno conocimiento de quien de la palabra de Dios de la palabra de Dios que te dice si tú eres un creyente tú crees en el Señor Jesucristo entonces aunque estés en esta tierra vive en ella como un extranjero como un peregrino como una persona que va de pasada porque si así no lo haces vas a sufrir las consecuencias de tu amor al mundo que un está un poquito un poquito más fuerte de lo que nos imaginamos dice donde no hay griego ni judío circuncisión y circuncisión bárbaro ni extranjero esclavo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos otro imperativo más versículo 12 vestidos los que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba dice vístete vístete de una manera diferente pues como escogidos de Dios vean las palabras que usa el Espíritu Santo a través de Pablo en esta carta a los colosenses donde dice santos o sea apartados amados y amados de entrañable misericordia de bondad de humildad de mansedumbre de paciencia de que te vistes que piensas que anhelas que es lo que tú buscas en la vida que te vaya bien para que para la gloria de Dios o para tu reino y tu voluntad soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros hasta que les hablaba de las mentiras les hablo también de estos soportaos en ocasiones cualquier cosa desata corajes desata rencillas desata divisiones no nos soportamos en ocasiones hay gente que tanta gente les cae mal que hasta ellos mismos se caen mal de genios solos sin que nadie les diga nada no se aguantan dicen ni solos no soportan no soportan a los demás y perdonaos unos a otros decía una persona que esta idea del perdón es una muy buena idea hasta que tienes tú que perdonar a alguien cierto si hijo que te peguen ahí donde todavía le da hijo pero cristo lo va a juzgar no 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 quieras tú eso capítulo 7 de mateo dice por ahí con la vara que tú midas te van a medir con la vara que tú midas a la gente te van a medir críticas juicios desprecios falta de misericordia con esas te van a medir dice soportados unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tiene queja contra otro de la manera que cristo os perdonó así también hacerlo vosotros una persona que tiene sus ojos puestos en esa eternidad donde va a ser reunido al pueblo de dios es una persona que intencionalmente busca como perdonar a las personas así como lo perdonaron a él si es que tú sabes y conoces el perdón de dios por ti yo si lo conozco yo sé que también tú lo conoces y aunque en ocasiones batallamos por eso nos dice si tú has resucitado con Cristo busca es una acción constante es una actitud de tu corazón la tendencia normal del hombre ¿saben cuál es? a buscar lo nuestro lo carnal lo terrenal lo pasajero esa es la tendencia dice su palabra sobre todo vestidos de amor que es el vínculo perfecto y el y el primer amor hermanos que debe de gobernar nuestros corazones es a él por eso la palabra de dios dice ama al señor tu dios con todo tu corazón no al mundo ama al señor sabes tú que estás hecho para amar a ti te crearon te diseñaron dios te diseñó pensando en cómo podía ser una persona que lo amara a él y en ese amor encontrara toda la satisfacción de su alma toda sabes tú que amar es lo que más satisfacción va a producir en tu corazón por eso tantas partes te dice el apóstol y te dice la palabra de dios dice gózate en el señor otra vez digo gózate deleitaos en el señor encuentra tu deleite en él me deleitaré en ti oh cuán amables son tus moradas las amo dios amo tus viviendas amo tu presencia ¿por qué? porque para eso nos hicieron y les digo la tendencia de la humanidad caída es precisamente amar lo caído por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios todos los días de nuestra vida por eso ahorita que leíamos del Salmo que les digo que abrió Jaime con él buscar a Dios antes oraba yo cuando estaba recién convertido y era una manera precisamente hace ¿qué es? 16 ahora 14 el 14 antier cumplí 37 años de creyente lloraba diferente ahorita ahorita mi oración en muchas en muchas ocasiones es te ruego Dios te suplico por favor que me guíes con tu Espíritu Santo te pido en tu misericordia que venga tu reino y se haga tu voluntad en mi vida la de mi familia la de misión de gracia en este lugar ¿saben por qué? porque me he dado cuenta conforme pasa el tiempo que mi voluntad no sirve para nada y la tuya tampoco la de él como les decía es buena es agradable y es perfecta ha cambiado porque quiero yo continuar cultivando un amor por él dependiendo de él para hacer lo que a él le gusta porque mi carne me sigue llevando a que ponga mis ojos en lo pasajero esa es nuestra naturaleza estos hombres estos hombres así vivieron con sus ojos puestos en el eterno y se lo dijeron a sus hijos Amos 6 busquen en sus biblias Amos 6 les digo a estos hombres se les habló de las promesas que irían a venir han venido muchísimas de las promesas y les digo a nosotros ya se nos ha dicho que es lo que tenemos que hacer como vivir esta vida mientras esperamos que llega ese día en el que o nos llama el Señor a su presencia o regresa por segunda vez Amos 5 Amos 5 5 6 capítulo 5 versículo 6 de Amos vean lo que dice la palabra de Dios buscad al Señor y vivid no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague hay de los que convierten en ajenjo el juicio y echan por tierra la justicia buscada al que hace las pleyades y el orión vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra Jehová es su nombre pensando yo en la tragedia de Connecticut es un lugar en el que el sol se ha oscurecido en esa ciudad en Juárez en los años pasados pareciera que se oscureció la ciudad la nación completa en Colombia hace más años en esta nación en ocasiones pareciera que vivimos en una oscuridad como esta antes de que lleguen esos días busca busca a tu creador antes de que lleguen los días malos y no encuentres en ellos contentamiento jóvenes apártense de este mundo que los está engañando les está dando un anzuelo dentro de una paleta y es el diablo les está diciendo mira yo tengo algo más divertido para ti que el aburrimiento de la iglesia te quiero decir algo joven y a los adultos que también andan todavía de vagos les tengo que decir lo siguiente hay más cosas que hacer como creyente que como pagano muchas más cosas y aquí está una lista de ellas busca las cosas de arriba vístete cambia transfórmate por medio del poder del Espíritu Santo para que conozcas la palabra viva de Dios el Evangelio de Juan el Señor Jesucristo hablando dice estas cosas os he hablado para que mi gozo esté completo en ustedes estas cosas les he hablado para que el gozo perfecto de Dios habita en sus corazones y se puedan deleitar en él las diversiones del mundo hermanos yo las conocí yo las conocí yo también fui chavo aunque me van ahorita ruco fui chavo nunca tuvieron una comparación con lo que encontré con el Señor nunca nunca de hecho hubo dolor en mi corazón cuando conocí al Señor Jesucristo y dije ¿por qué dejé pasar dos años de mi vida cuando me hablaron de Cristo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué dejé pasar dos años de miseria? como vivía pudiendo conocer la bendición de Dios buscad al Señor y vivid dice en el versículo 14 ahí mismo en Amós capítulo 5 dice buscad lo bueno y no lo malo para que viváis y así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís él quiere estar contigo venid a mí dice el que a mí viene yo no lo he hecho fuera que has pecado confiesa tu pecado y le dice Señor perdóname por andar de terrible pecando contra tu santidad Señor me arrepiento te pido que me perdones por mis pecados el pecado dice la palabra de Dios que es como una carga pesada sobre nuestra cabeza y el que lo confiesa ese pecado alcanzará misericordia pero el que lo encubre no prosperará dice la palabra de Dios no prosperas quieres tú conocer la presencia de Dios en tu vida arrepiéntete piensa en lo eterno en la gloria que habrás de dar a Dios todos los días de tu vida no estés esperando que algo suceda algo que tome lugar en tu vida para arrepentirte o sea a quien crees tú que estás engañando si es que crees que estás engañando a alguien dice Galatas no os engañéis Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra ¿qué dice? lo va a cosechar tú dices no, no, no después me me arrepiento no quieras tú engañar a Dios si tú no te propones el día de hoy buscar las cosas del cielo mi pregunta es esta ¿cuándo? ¿cuándo vas a empezar? ¿el año que entra? ¿ustedes creen que esos 20 niños que fueron a la escuela sus padres o ellos pensaban que era su último día? ¿te has puesto a pensar en eso? ¿tú te has puesto a pensar en eso? ¿que mandas a tu hijo al lugar más seguro? ya no están ¿cuándo? ¿cuándo empieza a tu corazón a cultivar un amor por el que te ama con amor eterno? ¿cuándo? o sea a mí Dios me ama y lo sé y me deleito y lo disfruto y busco como lo cultivo y como lo comunico y como lo reflejo ¿por qué? porque es bien real bien real para mí para mi esposa en casa en mis hijos es bien real esto no tenemos que andar queriendo convencer a la gente es una más cosa de buscar al que toca ¿qué dice? se le va a abrir el que busca ¿qué dice? vaya el que llama van a responder pero estos hombres así vivían aunque en sus vidas hayan pasado cosas difíciles Sofonías 2 vean ahí Sofonías 2 en sus biblias para que lo subrayen Sofonías 2 busquen en sus índices los que no lo encuentran ahí luego luego está en el Antiguo Testamento ahí luego lo encuentran Sofonías 2 versículo 3 ¿ya lo tienen? Sofonías 2 versículo 3 buscad a Jehová todos los humildes de la tierra los que pusisteis por obra su juicio buscad justicia buscad mansedumbre quizá seréis guardados en el día del reposo el día el día el día del enojo del Señor quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor busca busca estas cosas el Señor Jesucristo nos dijo las palabras que creo que se deben quedar en cada corazón de los que estamos aquí se los voy a leer es el capítulo 6 versículo 33 de Mateo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas está hablando del afán la ansiedad de la vestimenta de la comida dice el Señor esas cosas las buscan los que no conocen a Dios pero los que conocen al Señor primeramente buscan mi reino y mi justicia las cosas que necesitan yo se las doy y se las doy en abundancia dice el Señor pero perdemos la perspectiva y ponemos los ojos en lo terrenal y queremos la abundancia para nuestro bienestar y si nos queda tiempo se lo dedicamos en un momento a Dios no dice el Señor búscame a mí primero yo sé de que cosas tienen necesidades antes de que estén en tu boca antes de que lleguen a tu vida dice yo sé que necesitas y yo te lo quiero dar dice el Señor segunda de Pedro tres segunda de Pedro tres ¿por qué? ¿por qué nos dice el Señor que no nos enamoremos de este mundo sino que mantengamos nuestros ojos puestos en la eternidad? ¿por qué? aquí te dice la palabra de Dios hermanos no lo que les dijeron los mayas por favor se los pido de favor no les crean miren yo pienso muchas cosas de esas ondas ¿verdad? si fueran tantruchas todavía estarían aquí ya no hay mayas casi digo todavía hay algunos descendientes ¡no hay! ¿les hace sentido? o sea y la gente el 21 de diciembre se va a acabar porque los mayas ahí llegó el calendario y aquí está la palabra de Dios que te dice el cielo y la tierra van a pasar pero mi palabra no pasará ¿cuándo? jamás dice la palabra jamás dice segunda de Pedro tres días pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche entonces los cielos pasarán con gran estruendo los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas las cosas han de ser desechadas vean esto ¿cómo no debéis vosotros andar santa y piadosamente manera de vivir? ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿quieres tú saber cómo vivir el día de hoy? vive de esta manera apartado del mundo denunciando a todas las cosas que te ofrece para que te pierdas esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos los cielos si encendiéndose serán desechos y los elementos los elementos todos los elementos siendo quemados se fundirán esa es una póngale en primera de Juan 2.15 primera de Juan 2.15 está poquitito antes de apocalipsis primera de Juan 2.15 este es Dios hermanos es el Espíritu Santo de Dios hablándonos en su palabra Dios está hablando a través de su palabra el día de hoy dice el versículo 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo vean lo que dice aquí si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él ¿te has puesto a pensar en eso? una persona que está enamorada del mundo no puede amar a Dios Dios si lo ama pero esa persona no puede amar a Dios por eso dice Mateo dice que no améis a las riquezas dice porque nadie puede servir a dos amos o amará a uno y aborrecerá al otro en esa en esa categoría pone Dios a una persona que piensa nomás en lo terrenal en esta vida en su dinero en su ambición en comparación con el amor que puedas tener hacia esa persona hacia Dios si no puede estar no puedes tomar a Dios la palabra del Señor nos dice nos enseña que nosotros hemos de vivir buscando como somos bendición como dejamos bendición a nuestros hijos si así como este hombre pero también es importante que les digas que un día van a estar dando cuenta de sus vidas y que la única persona que los puede salvar se llama Jesús estaba yo recién convertidito me acuerdo que fue el domingo siguiente a ese domingo que me convertí en el 75 y me acuerdo que estaba con unas personas ahí y uno de ellos dijo la entrada al cielo es en forma de cruz solamente el Señor Jesucristo puede hacer eso por ti se me hizo tremendo y dije que impresión que la puerta al cielo digo no dice la palabra de Dios pero está implícito nadie puede ir al Padre sino por medio de mí dice el Señor Jesucristo nadie si tú has estado pensando en esperarte más tiempo te digo el día de hoy vivimos tiempos difíciles hermanos difíciles y Jesús en esta parte de la Escritura les voy a leer del capítulo 10 pongan atención dice lo que os digo en tinieblas decirlo en plena luz y lo que oís al oído proclamarlo desde las azoteas tú has oído que Cristo salva dilo a la gente dice no temáis a los que matan el cuerpo pero el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno teme a Dios él si puede el diablo no puede tú no puedes Dios si puede temele a él no tengas miedo de comunicar que Dios es un Dios que te ama que vino a dar su vida por ti por mí en una cruz no tengas miedo díselo a toda la gente cuando tengas su posición no te amedrentes no te avergüences hay tres mártires en Oxford conocidos a través de la historia habrán oído tal vez el nombre de uno de ellos Hugh Latimer estaba este hombre predicando dice la historia en la presencia del rey Enrique VIII y le dijo Latimer Latimer le dice ten mucho cuidado con lo que dices porque aquí está el rey cuando sale Latimer de la presencia del rey dice que él pensó que predicando se le vinieron estas palabras y dijo Latimer Latimer aquí está el rey de reyes ten cuidado con lo que no dices tenemos que advertir a la gente hermanos de las cosas que vienen sin perder la perspectiva de la gloria eterna si tú no tienes esa perspectiva de la gloria eterna el temor te va a sobrecoger te va a paralizar te va a quitar tus ojos de la eternidad y del creador de la eternidad y si algo quiere el Señor que tú creas y vivas es su palabra en su Espíritu Santo para que seas guardado por medio de la fe para ese día de la eternidad es terrible desafortunadamente el que nosotros no tengamos una perspectiva correcta el apóstol Pablo le dice a Timoteo por lo demás me está reservada la corona de justicia la cual me dará el Señor justo juez en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida aman su venida aman al creador y rey de reyes y señor de señores porque hermanos la contraparte de no amar es terrible se las voy a leer este es el apóstol Pablo hablando a los corintios en la primera carta les dice así el que no ame al Señor Jesucristo que sea maldito el Señor viene espérate espérate o sea este es el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu de Dios que lo llevó a escribir el que no ame las cosas de arriba al creador del cielo y de la tierra al rey de reyes dice que sea maldito eso dice les leí de la primera carta de Corintios el capítulo 16 y esto wow que increíble bendición que nosotros podamos tener la bendición plena de la gracia de Dios en nuestras vidas porque se nos ha predicado el Evangelio y hemos respondido a él y ahora podemos vivir quieta y reposadamente cada uno de nuestros corazones aunque a nuestro alrededor estén pasando cosas como las que están pasando si tú vives con esa perspectiva de lo eterno como dice ahí vas a ser reunido al pueblo de Dios un día y la peor de las tragedias sería que no y yo espero que si tú estás aquí el día de hoy y tú no has respondido al Evangelio del Señor Jesucristo lo hagas hazlo no dejes otro día más sin que disfrutes tú de la incomprensible incomprensible gracia y misericordia de Dios por ti que dice que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús si tú eres un hijo de Dios una hija de Dios te animo a que voltees hacia arriba que redirijas tus ojos a la eternidad y te deleites en tu creador que hizo el cielo y la tierra y que no hay detalle que esté tomando lugar sobre la faz de la tierra del cual él no sepa o tenga control así de todos sabe y de todos tiene control es tú y estas tragedias el hombre no quiere con Dios nada pero niños de los niños es el reino de los cielos de ellos es dejad que los niños vengan a mí dice el Señor porque de ellos es el reino de los cielos esos padres ahora tienen hijos en el cielo y la pregunta es y tú dónde vas a pasar la eternidad les voy a pedir que inclinen sus rostros que vamos a orar vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos bendiga y ayude a cada uno de los que estamos aquí a vivir de la manera correcta mientras estamos en esa postura voy a leer de la palabra de Dios por tanto hermanos tener paciencia hasta la venida del Señor mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía tener también en vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca padre gracias te damos el día de hoy de que tu palabra dice que el día de hoy estamos más cerca a la eternidad que el día de ayer y te damos gracias porque nos permites vivir con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe en el Señor Jesucristo sabiendo sabiendo Señor que estaremos reunidos a tu pueblo Señor por toda la eternidad contigo Señor Jesucristo dándote el honor y la gloria por los siglos de los siglos Señor juntos te pedimos en este lugar que nuestros corazones sean redirigidos y que nuestros ojos estén puestos en esa eternidad gloriosa que nos permite vivir esta vida con paciencia con esperanza con una diligencia que nos lleva a comunicar que existe esa esperanza esa esperanza viva que nos mantiene cerca de ti Señor yo bendigo a todas las familias Padre que están aquí enfrente de mí te pido Señor para que tu Espíritu Santo los lleve a una convicción tal que sus corazones caigan rendidos a tus pies Jesús que aquellos a quienes has hablado el día de hoy Señor vengan a pedirte perdón y renuncien a esta manera impía de vivir apartados de ti Señor te pido por cada uno de ellos te pedimos por todos y cada uno de ellos que no hay entre nosotros ninguno que viva una vida doble una vida de la cual se dude si es o no hijo tuyo te pedimos tu bendición Señor en cada hogar y que en estos días tu Espíritu Santo los mantenga siempre bien enfocados lo pedimos Padre lo recibimos por fe en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Salvador a quien amamos sin haberle visto recibe nuestra oración y nuestra gratitud en el poderoso nombre de Jesús Amén nos vamos a Reese ¡Gracias!